El futuro de Lula da Silva, por supuesto un tema que interesa a la región y que no podíamos dejar pasar por alto aquí en Red Más Internacional. Saludamos a nuestro invitado para hablar de este caso, Alexander Montero, docente del Departamento de Derecho de la Universidad Central. Alexander, es bienvenido, qué bueno tenerlo por acá. De regreso porque hace rato que no nos visitamos. Hace más rato, buenas noches. Bueno, hablemos de lo que puede venir para Lula da Silva mañana, porque esta condena ya fue ratificada, entiendo, en segunda instancia. Entonces, ¿por qué mañana estamos pendientes de saber si él va a quedar en libertad, no va a la cárcel todavía y se puede seguir defendiendo en libertad? Bueno, hay que tener presente que todavía tiene un escalón más en cuanto a apelación para definir si su condena inicial queda en firme o no queda en firme. Lo importante mañana es ver si puede salir en libertad y esperar desde su casa la condena, el último escalón, en un periodo muy importante para Brasil, que es la carrera a las elecciones presidenciales. Una cosa es la carrera con Lula detenido y otra cosa es la carrera con Lula en su casa y pudiendo, logrando mover justamente a la población para estas elecciones presidenciales. Pero así esta investigación se esté moviendo en su contra y haya una condena andando que no se habría, entonces, en este caso, ratificado del todo, ¿él podría participar en las elecciones? ¿Podría presentarse como candidato mientras se resuelve el asunto? Independiente y se pueda presentar como candidato o no, de todas maneras, la posibilidad de influencia que él pueda tener es muy grande. Seguramente sí tiene alguna posibilidad todavía de presentarse y de tener vida política, una posibilidad limitada, pero la tiene. Lo importante no es si va él o no va él, lo importante es a quién puede él presionar y qué tanta cantidad de pueblo y de votantes puede movilizar él, bien sea para su candidatura o bien sea para una candidatura de su propio partido que pueda recoger todos los votos de su electorado. Bueno, pero entonces vamos por partes porque este tema a veces se nos enreda y quienes no manejamos el derecho se nos complica entenderlo del todo. Mañana, como usted nos decía, lo que se define es si ese habeas corpus, digamos por el cual abogó la defensa, es aceptado o no y él puede seguirse defendiendo libertad o si definitivamente se va para la cárcel ya mismo. Exacto. Entonces, mientras esto sucede, si deciden que él queda en libertad, ¿cuánto tiempo va a pasar y le quedan instancias superiores? Sí, claro, le queda todavía una instancia que sería tal vez la instancia ya máxima, la instancia última. Él en última lo que está esperando es si se defiende dentro o si se defiende fuera, ¿sí? Para esperar esta última instancia. De aquí a que llegue esta última instancia pueden pasar perfectamente entre cuatro y seis meses. El problema es que las elecciones presidenciales van a ser antes. Entonces, él necesita con urgencia estar fuera de la cárcel estos dos meses para poder incidir en los resultados presidenciales de las elecciones futuras. Bueno, ¿y qué puede pasar mañana en Brasil? Porque la decisión, sea del lado que sea, va a traer resultados y va a producir cosas en la gente complicadas. Desde ya se está hablando de un golpe de Estado si él no va a la cárcel. Es un país que está muy polarizado. Es un serio problema, incluso la presidenta como tal del Tribunal Supremo de Brasil hizo un llamado un tanto particular. No es su función hacerlo, pero lo hizo llamando a la calma y evitando la polarización. Es un país muy polarizado donde han habido ataques armados, incluso tanto a manifestantes de Lula como a detractores de Lula. Entonces, en esta polarización lo que va a pasar mañana puede caldear todavía mucho más los ánimos. Nadie va a quedar contento. Los que están a favor de Lula van a quedar inconformes con cualquier resultado y los que están en contra de Lula van a quedar inconformes con cualquier resultado. Y la polarización se va a agudizar más aún en las elecciones presidenciales. Bueno, ¿y esto qué consecuencias puede tener no solamente para Brasil como tal, por supuesto, sino para la región? ¿Qué tanto puede replicar esto y en qué a los que estamos al lado? Claro, pues hay que recordar que Brasil lleva una inestabilidad estructural cuando menos en tres periodos. El de Lula, el de Temer y el de Dilma. Es un país que además esta inestabilidad la puede contagiar a toda la región en un momento en el cual el régimen venezolano, que hacía parte justamente de esa esfera de influencia de Brasil, también tiene serios problemas de estabilidad, que Ecuador también dio marcha atrás, que Bolivia está quedando cada vez más rezagada y que el continente, o al menos la subregión, está posiblemente volviendo a la derecha. Entonces, la situación de Brasil lo que puede generalizar, lo que puede ayudar es también a fracturar la región en esos dos grandes bloques, entre los que están intentando consolidar gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda que están tal vez en una etapa de retroceso regional. Y martirizar en gran medida a Lula, si eso no sale bien para él. No, por supuesto, sin duda aquí Brasil va a sacar, y es un elemento también comunicacional muy fuerte en la sociedad brasileña, tratar de generar mártires políticos. Y Lula va a ser uno de ellos después del resultado mañana. Sea igual que se ratifique el hecho de estar en cárcel esperando la instancia final o el hecho de llegar a la instancia final y que la instancia final lo condene. Finalmente, dentro del imaginario popular, Lula va a ser, al menos dentro de sus seguidores, va a ser un perseguido político que va a pasar a la historia. ¿Las pruebas qué tan claras son contra Lula da Silva? No, son bastante fuertes, son bastante fuertes. Pruebas por corrupción y pruebas por lavado de dinero. Corrupción pasiva y lavado de dinero. Tiene un apartamento que fue recibido por él en medio de un escándalo de corrupción de Petrobras que nadie niega ni nadie esconde. Entonces, las pruebas son realmente bastante fuertes. ¿Cómo leer lo que está pasando, Alexandra, en la región con los presidentes y expresidentes otrora intocables? Y hoy en día vemos no solamente el caso de Dilma Rousseff, ahora lo que le está pasando a Lula da Silva, lo que le pasó a PPK en Perú. ¿Esto qué significa? Bueno, es una tendencia también tradicional de la región, la región pendula. De momentos de izquierda a momentos de derecha. Y no es solamente este periodo, podemos ir 50 años atrás y vamos a encontrar que han habido momentos de alineación del continente a la izquierda, al populismo de izquierda, al populismo de derecha, a la derecha. Y la tendencia actual es tal vez dejar atrás un poco esos gobiernos de izquierda y darle un poco más de espacio a gobiernos de derecha tipo Argentina, tipo Chile, tipo Perú, en parte Ecuador. Entonces, es un movimiento también de la región del continente hacia la derecha, un movimiento en bloque, un movimiento estructural. Entonces, es un periodo más en esta pendulación que estamos viviendo. Bueno, yo sé que ustedes no tienen la bolita de cristales, mucho menos, pero desde su conocimiento del caso de Lula da Silva, ¿qué cree que va a pasar mañana? ¿Cuál va a ser el pronunciamiento? Es bastante complicado por la polarización. Si no hubiera una polarización, sino un ajuste institucional y una institución es fuerte y si sólidas en Brasil, seguramente estaríamos diciendo va a continuar en la cárcel esperando su llegada a la última instancia. Pero con esos ingredientes de polarización, de debilidad institucional, de instituciones que no son tan profesionales ni tan sólidas, pues es muy complicado hacer una perspectiva para mañana. Habrán fuerzas que presionen desde afuera, seguramente el estamento militar va a estar presionando fuertemente, mismo Petrobras va a estar presionando fuertemente. Falta ver qué tanto resultado, qué tan efectivo puede ser esa presión a la hora de mantener a Lula bajo una restricción punitiva real. Pues es increíble, a la vez hay que decirlo muy triste, ver, apreciar a donde ha llegado la política el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a portas de ir a la cárcel. Esto es algo que sabremos mañana en qué termina, por lo pronto en esta primera fase. Alexander Montero, docente del Departamento de Derecho de la Universidad Central, gracias por acompañarnos hoy aquí explicándonos este tema que nos interesa a todos. Buenas noches. A ustedes muchas gracias, buenas noches.